Este fuego, este fuego, el contacto de tus cuerdas y mis dedos Fue difícil, pasó el tiempo, me da manera sensar tan en mi cuerpo Y tocaré y tocaré hasta que mis dedos salguen aquellas notas que esculpías para mí Y no me perderé, y no me perderé en las palabras corrompidas por el uso Ah, na, 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 na Esas cuerdas, gritaron mi nombre Otra vezaban, tan riques invisibles Son mis penas, son mis penas Y la música, doy el tiempo de ellas Y tocaré y tocaré hasta que mis dedos salguen aquellas notas que esculpías para mí Y no me perderé, y no me perderé en las palabras corrompidas por el uso Oh, música, tú siempre me fuiste fiel Oh, música Oh, música Glenvygada Aplausos Gracias.